En el marco del Día Mundial de la Leche a celebrarse este lunes 1 de junio, especialistas de la salud de Ixtapaluca recomiendan consumir al menos 3 vasos de leche por día para aportar al organismo vitaminas B2 y D, y algunos minerales como el potasio, fósforo, magnesio y calcio. En primer lugar, la leche es un alimento completo, ya que tiene proteínas y vitaminas, y por lo regular es un suplemento alimenticio que tanto a los niños, adultos mayores y embarazadas, es muy importante, es esencial, que van a ayudar al fortalecimiento de la madre, del feto, y también al fortalecimiento de los huesitos del producto y de la misma madre. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, los productos lácteos combaten la desnutrición al proveer entre 25 y 33% los requerimientos diarios de proteína, lo cual genera un impacto positivo en la talla, peso, crecimiento físico y mental de los niños. Es una parte proporcional de la alimentación que debemos de tener, ella está entre las proteínas, y por ejemplo, cuando es un bebé, su dieta está a base de pura leche, y sobre todo la leche materna, que es esencial para un bebé, más que las fórmulas, ya cuando no hay otra posibilidad, pues adelante con la fórmula, pero de hecho la leche materna es lo ideal para un bebé, para un niño en su primer año de vida. Sin embargo, posteriormente vamos metiendo otro tipo de alimentos, porque también son necesarios para su buena nutrición. Pese a los beneficios que aporta la leche en la salud de los mexicanos, los apoyos del gobierno federal en este rubro no han sido suficientes, así lo dio a conocer el presidente de la Federación Mexicana de Lechería, Vicente Gómez Cobo, quien también comentó que es necesario establecer campañas de información y promoción al consumo, con el fin de que la población aprenda a alimentarse de una manera más sana, adecuada y completa. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.